cada rumbo respecto al viento lleva una configuración de vela por ejemplo aquí en los rumbos de cenira que es el rumbo más cercano al viento el que más me puedo acercar al viento que es un 45 grados como hemos dicho en ese rumbo vemos la vela está muy cerrada está muy casada en las pinitas pero la configuración para el rumbo de través la vela va más abierta como estamos viendo para el largo la llevamos todavía más abierta y para copada totalmente abierta en este caso dando igual siendo igual si está amulada a estribor o amulada a vavor ya podemos llevar la vela tanto un lado como por otro entonces es muy importante saber que para cada rumbo para cada caso que yo vaya navegando en cada rumbo la configuración de la vela es diferente siempre teniendo en cuenta que el viento viene de allá este sector sería no navegable